...encuentro pactado a una caída o 10 minutos de duración. En la esquina ruda, con un peso de 240 libras, y de Cuba, Fidel Sierra. Y en la esquina técnica, con un peso de 228 libras, el campeón de la televisión, del Invader de Puerto Rico, el Invader número uno, árbitro, Ricky Vargas Beníquez. ¡Oigame, oigame, Beníquez, ya que tú eres campeón de la televisión! ¿Por qué tú le pones el campeón contra el cubano que hace todo el puertorriqueño tan saloso? ¡Si eres el campeón que tú dices que tú eres, pones el cinto contra el hombre número uno de Cuba! Fidel Sierra, escúchame bien. Yo nunca me he negado de darle una lucha por un campeonato a nadie. Pero tú acabas de llegar aquí, y tú te crees que tú puedes derrotarme a mí, especialmente por la caída de la televisión. Si tú crees que me puedes derrotar, demuéstraselo aquí, a toda la puertorriqueño, ¡dejótame! El ambiente al rojo vivo, han escuchado ustedes, la contestación del Invader y el cubano. Sierra, airado, enojado, se le dispara tremendos golpes sobre el Invader uno, contra el esquinero. Va, cierra, conecta, bueno, el cubano sabe bajarse duro. El público lo recuerda, porque es tremendo luchador. Un lazo volador a la lona, el Invader uno, el campeón peso completo de la televisión. En dificultades, ante el empuje de Fidel Sierra, quien lanzó el resto por el campeonato de la televisión. Queremos aclarar que esta lucha no es por el campeonato de la televisión, no es oficial, por el campeonato de la televisión. Ahí está Sierra. Le molesta el público, lo autorían del nombre del Invader de Puerto Rico, de San Lorenzo, Puerto Rico. En serio, dificultades, dispara al pecho, golpe fuerte, respuesta, Sierra. Hemos visto al Invader uno luchar sin máscara. Mi opinión personal, cuando el Invader tiene sus máscaras puestas, vemos en él como un hombre mucho más fuerte. Notamos como una magia más profunda entre el público, sus seguidores y él. La máscara le ha traído suerte a través de sus años. Claro está, sin menospreciar su calidad como luchador. Pero creemos firmemente que su máscara es parte en sí de lo que ha logrado el Invader uno a través de sus años. Aunque con máscara o sin máscara, es una tremenda superestrella, aunque en este momento recibe golpes de punta con la silla, certero de los golpes. Sierra es frío y calculador, ya que aceptó golpes directos a la parte de la nuca. Y ahí está el resultado. El Invader uno. Y Sierra se remonta en ellos una riña existente de hace mucho tiempo. Y ahora Sierra quiere humillar al Invader uno. El árbitro lo es Ricky Vargas. Están ustedes en sintonía de la mejor lucha libre del mundo. Cuidado con Sierra. ¡Wow! Bonito el suplex. Le quiere poner número a su casa. Dos segundos solamente. Y se mete ahora con el árbitro. Le dice, Ricky, no me empujes. Ahora Sierra levanta al Invader uno. Lo coloca, señala victoria. Se sonríe el cubano. Cuidado con él. Es peligroso. La rompe cuello. Piledriver. Dos segundos. Estuvo cerquita. A Sierra no le gusta nada. El bullicio del público. Se molesta. Es un poquito nervioso. Lo levanta. ¡Wow! Contra Lona con mucho empuje. Busca la tercera cuerda. ¡Wow! Se ha fauleado el mismo. Se resbaló. Sierra. Y cuántas veces hemos visto a grandes superestrellas en momentos culminantes perder encuentros cuando resbalan. Y se golpean así de foul indirectamente. Y ahora el Invader uno saca ventaja. Cuidado con él. ¡Wow! La silla se dobló un poco. El Invader uno. Con coraje el boricua. De San Lorenzo, Puerto Rico. El Invader uno. Ahí está. En todo. Su esplendor. El Invader uno brillando. Y es ahora cierre quien recibe. ¡Faul directo! El Invader uno no se anda por las ramas. Muy fiel en la lucha. Ahí está. Tremenda enredadera. El Invader uno lo aguanta fuertemente. La victoria para el campeón peso completo de la televisión. De Puerto Rico. El Invader número uno. No se vaya nadie. Volvemos en breve con mucha más acción.